bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de revisiones de productos para oculus quest 2 en esta oportunidad me encuentro recibiendo un paquete de la empresa best win pr que bueno lo he recibido desde hong con hasta acá colombia en apenas siete días porque hicieron un envío por dhl bastante rápido y esto es bastante bueno por lo primero que quiero mostrarles es las gomas o fundas de los sticks es decir que ahora lo vamos a tener protegido acá tenemos la funda que son de bastante calidad dicen best win br acá tenemos un texturizado y bueno vamos a abrir lo que es la caja porque no sólo he recibido esto sino también otros productos de la empresa pero eso lo voy a dejar para otro vídeo así que primeramente vamos con los productos para los controles de oculus quest 2 como pueden ver acá tenemos lo que son unas pilas o baterías doble a pero que son recargables y con una abertura con una entrada para puerto usb tipo c pero también incluyen lo que son los puertos tipo c magnéticos así que ya les voy a mostrar porque ahora va a ser más fácil cargar nuestros controles de oculus quest 2 sin tener que hacer mayor trabajo entonces miren esto es magnético totalmente de verdad esto me gusta muchísimo y me han comentado que las baterías son de gran calidad pero no sólo me lo han comentado porque ya más adelante les voy a hacer una una mención bastante importante sobre estas baterías por último retiramos esta bolsita que contiene las tapas de las baterías para los controles así que vamos a reemplazar las originales por estas porque como pueden ver tienen una abertura una abertura circular para poder cargar nuestros controles sin tener que retirar las es decir que por ahí vamos a introducir estos cable citos que traen también trae dos cables y esto es bastante bueno porque así vamos a poder cargar ambos controles a la vez no vamos a tener que cargar uno primero otro después no estos también son magnéticos tienen su punta magnética y tienen un indicador de carga que ya vamos a ver más adelante el material súper súper genial es bastante supremo es de los que a mí me gustan de estos cables de verdad que duran bastante entonces bueno vamos a introducir la primera pila en el controlador izquierdo vamos a introducir esta parte de la funda que es importante hacerlo antes de por supuesto hacer todo lo demás vamos a cerrar acá con la nueva tapa con la abertura para que quede así y poder cargar nuestro control sin tener que retirar ni la tapa ni la funda entonces vamos a halar esta esta correa por debajo vamos a introducir lo que es la funda que por cierto como pueden ver yo pedí azul para el controlador izquierdo y rojo para el controlador derecho porque ellos me habían dicho que tenía que elegir un color para ambos pero hicieron una sección conmigo porque yo quería hacer algo así como estilo nintendo switch entonces miren aquí ves win br el mando queda bastante genial y ya quería una funda así que fuera texturizada y miren esto magnético totalmente lo que hacemos es acercarlo y automáticamente se pega queda bien ajustado y para retirarlo súper fácil también así que no hay que ni ni que retirar la funda ni retirar la tapa ni nada así que vamos a poder cargar los controles de manera mucho más fácil y esta correa que también incluyen a mí me ha gustado muchísimo porque su textura es bastante suave es bastante suave y esto nos va a dar mayor agarre y mayor seguridad a la hora de jugar entonces como pueden ver tiene varios niveles para ajustarlo a cualquier tamaño de manos y de verdad que la textura es suave así que no molesta para nada y lo más importante es que no resta tracking porque lo he probado ya durante muchísimo tiempo y con muchísimos juegos y no pierde tracking absoluto en los controles con las cámaras entonces de verdad creo que hasta las aberturas de los sensores están muy bien hechas por otro lado lo que es la correa de las muñecas es de mayor calidad me gusta muchísimo porque son más gruesas y son muy muy suaves son excesivamente suaves entonces como pueden ver tenemos comodidad en la muñeca con la correa y tenemos comodidad en la parte superior de la mano con esta correa súper suave que nos sirve de extract entonces ya también la silicona que cubre todo lo que lo que es el control es súper suave y de gran calidad así también tenemos una funda para la palanca o para las palancas para los sticks que de verdad es texturizada y queda muchísimo mejor aparte que el ajuste de la correa queda muy bien el seguro de la correa es bastante genial aquí tengo lo que es el mando derecho que bueno como pueden ver es rojo vamos a colocar lo que es la correa ya le coloque todo lo demás porque no quería alargar mucho este vídeo y de verdad me encanta cómo queda un control azul un control rojo y queda al estilo de la nintendo switch vamos a ajustar acá como les digo hay varios niveles en los extracts para que no nos apriete tanto en las manos o si lo queremos muy ajustado pero de verdad es bastante cómodo y bastante útil bastante útil miren cómo queda las correas de las muñecas como les digo súper suaves súper agradables y la textura que agarra ahora los mandos es fenomenal pero eso no es todo porque también como les digo los sticks o las palancas quedan de verdad muchísimo mejor además que están protegidas y esto también me gusta mucho que ya el choque de ambos controles se va a estar se va a ver protegido por estas fundas porque cubren también lo que es la parte del aro de los controles entonces le voy a hacer una toma más cerca para que puedan ver la calidad del producto aquí tenemos el mando izquierdo con su textura tenemos su cubierta de palanca aquí el derecho con el seguro de la correa la correa muy suave y el extract de verdad yo les recomiendo mucho estos productos y miren acá a la hora de cargar solamente pegamos un cable pegamos el otro y listo sin retirar fundas sin retirar tapa ahora les quiero comentar que pueden usar un cuadrito de pared múltiple como pueden ver este que yo tengo acá acá que tiene tres puertos usb ahí pudieran cargar ambos mandos a la vez y el tercero bueno pueden cargar la batería adicional pero también pueden usar una batería adicional o power bank como pueden ver acá que este que yo tengo es justamente con dos puertos usb del tipo a que nos sirve para cargar nuestros controles es decir para colocar nuestros cables de best wind br y cargar nuestros dos controles de oculus quest 2 a la vez entonces esto de verdad me ha encantado muchísimo aquí tenemos un indicador azul que nos nos permite ver que estamos recibiendo corre corriente miren acá cuando lo desprendo y ahora lo conecto y tenemos la lucecita azul pero para verla el indicador de carga vamos a mirar muy detenidamente dentro de la abertura donde está el puerto magnético de la batería ahí titila una luz azul que viene de la propia pila y cuando está titilando está cargando cuando deja de titilar esta luz roja es que ya lo vamos a tener totalmente cargado miren acá las correas super como les digo miren seguridad total y comodidad porque no nos daña la muñeca no es rústica es súper suave de verdad que me ha encantado el producto y lo van a poder encontrar en la descripción algo que me gustó mucho de las baterías recargables de best wind br es que son magnéticas pero lo mejor de todo es que duran demasiado ya las he usado por más de un mes y solamente le hice una carga de dos horas cuando me llegaron y de verdad que todavía marcan el 100% no han bajado ni siquiera a 90% y he jugado al population one a muchísimos juegos y de verdad otra cosa que también me gusta de este producto de best wind br como pueden ver acá en la calidad la calidad de las de las fundas de silicona de verdad se siente bastante suprema esto me encantó a ver si se puede apreciar ahí la textura que le han incorporado acá en el mango que es corrugada y de verdad el tacto se siente demasiado bien el agarre al igual que el tacto de las gomas para los sticks que también es corrugada no sé si se puede apreciar ahí y quedan bien ajustadas que ni siquiera se les puede dar vuelta así no se les puede dar porque quedan bien ajustadas en los sticks y de verdad se siente demasiado genial jugar ahora con estas gomas porque nuestros sticks están protegidos ahora con estas fundas corrugadas texturizadas de best wind br y bueno yo lo he puesto así porque las correas de las muñecas de la muñeca de verdad que también como pueden ver son muchísimo más gruesas que las originales de la quest 2 por ejemplo miren aquí tienen la original de la quest 2 que son delgaditas que esta me recuerda mucho a los controles de cuy cuando salieron inicialmente claro cumplen su función pero estas son mucho más cómodas de hecho se sienten mejor vamos a hacer una demostración acá tenemos acá para ajustarlo y se siente mucho mejor porque es como más suave mucho más suave y más gruesa entonces se siente de verdad muy agradable tenerlo acá ajustado yo les puse esto para si no se quiere usar estos soportes que son bastante cómodos también porque el material es muy suave es súper suave al tacto y de verdad que a mí me gusta muchísimo con esto pero ya cuando queremos jugar rápido por ejemplo el big saber o sea ya de verdad yo por lo menos para probar retiré esto y lo tengo así con esta con esta piecita que bueno vino de otra empresa llamada protuber br aquí sumamente sencillo lo que vamos a hacer es y ya ya vamos a estar cargando nuestro mando y si vamos a jugar despegamos y ya cogemos nuestro mando y jugamos no tenemos que estar retirando la funda ni abriendo el compartimento de las pilas ni nada de eso miren una vez más les muestro acá miren best win aquí tenemos porque la funda viene diseñada con su huequito para tener acceso al magnetismo de la batería y aquí tenemos el cable que incluyen entonces y listo miren y queda muy queda muy ajustado de hecho miren podemos girarlo miren y desprende fácilmente también pero queda muy ajustado y vamos a saber cuando están cargadas y cuando no así que de verdad esto a mí me ha encantado muchísimo sea es la mejor opción que veo porque yo antes usaba baterías recargables para los controles pero no duraban nada y con una carga máxima me marcaba a veces entre 90 y 80 por ciento y de verdad que duraba apenas 3 4 si acaso 5 días dependiendo de los juegos y había que estar retirando las fundas las tapas sacar las baterías ponerlas a cargar en la pared de verdad muy engorroso para la calidad y el rendimiento así que bueno amigos yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad